A veces, cuando pasamos por estas situaciones difíciles, de que se nos va un ser querido, de que se nos va una persona que uno ama, que uno quiere muchísimo, a veces hay cosas que decimos, pero es fruto de la impotencia que sentimos en ese momento. Porque se nos va ese amigo, porque se nos va ese familiar, porque se nos va ese ser extrañable, inolvidable. A veces decimos ciertas cosas que usted las puede interpretar de otra manera, pero que no necesariamente es que se van a llegar a ejecutar o es que se van a llevar a realizar. Si no, a veces son expresiones de la misma impotencia que uno siente al ver perder una persona que uno ama, que uno quiere. Y ojalá esos mensajes que Kendo Caponi acaba de realizar, de colgar, sean fruto de la impotencia, sean fruto del sentimiento solamente y que no se vayan a llevar a la realidad. Bienvenido, señor, a otro video de Pa' Ponerte a la TV. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte, para que esta comunidad siga creciendo y se siga posicionando este canal. Así que si estás por primera vez, no olvides suscribirte, no olvides comentar. Señores, la vuelta es esta, esta es la vuelta. El mundo del entretenimiento, específicamente el mundo de los urbanos, está de luto con el fallecimiento del artista puertorriqueño, Alesio La Fábula, muy duro, muy duro, muy duro, Alesio La Fábula, durísimo, ese artista, señores, y lamentamos y le damos nuestra condolencia a familiares y amigos cercanos. Y hay que decir, señores, a veces nos descuidamos mucho de la salud, nos preocupamos mucho por el estado de salud de una persona o de uno mismo, y a veces porque uno cree que hay cierto tipo de enfermedad que es para hombres o es para mujeres. Y no debemos de cuidarnos de eso, porque a las mujeres les da mucho el cáncer de mama, al hombre no le puede dar ojo con eso, señores. Las enfermedades no tienen ojo. Hay ciertas enfermedades realmente que la desarrolla más un sexo, un... Las mujeres que el hombre, y viceversa, hay enfermedades que la desarrollan o son específicamente más del hombre o la mujer, y así. Pero eso nos quita que nosotros estemos siempre, siempre atentos a nuestra salud, cuidando nuestra salud. Porque no es tan común, no es tan común ver que un hombre tenga cáncer de mama, porque lo común es usted escuchar que tal mujer, que tal dama, que tal joven, tiene eso. Es muy lamentable para cualquier ser humano que esté padeciendo de ese tipo de enfermedad, o de cualquier otra, pero específicamente de cáncer. Es muy lamentable y muy triste para el paciente y los familiares. Lamentamos mucho el fallecimiento de ese altista puertorriqueño. Pero quiero enfocarme, señores, quiero enfocarme. Es cierto que cuando se le va a un amigo a uno, a uno le duele muchísimo. Uno no sabe cómo ponerse, uno se deprime, uno se lamenta muchísimo. Uno no jalla, no encuentra cómo realmente recordar a esa persona cuando esa persona es muy querida y es tan cercana a uno. Que cuando pasa eso, hermano, mire, uno cree que es el arma, uno cree que es uno que se está yendo, uno cree que es un ser querido, que es un hijo, que es una madre, que es un padre, señores. Cuando se le va a un amigo cercano a uno. Y en el caso que quiero resaltar y que ha llamado mucho a la atención en el día de hoy, es el caso de Kendo Capone, un amigo de la fábula en Puerto Rico, que ya Kendo, Kendo sabía por la situación que estaba pasando ese amigo de él. Y él, señores, ver la situación y no poder salvarlo, no poder hacer nada para que su salud regrese. Señores, cuando se le va, repito, una persona cercana a uno, el que tiene sentimiento, el que ama de corazón, el que tiene, señores, los sentidos bien puestos, se ve difícil, la pasa bien difícil, hermano. Bien difícil pasa la pérdida de un amigo, de un familiar, de una persona querida, como fue el caso de Alesio, la fábula. Pero, Kendo Capone, señores, ha colgado uno mensaje a la cual ha preocupado a su fanático, y aparte de su fanático, a muchas personas que no son fanáticos de él. Y es que Kendo le pedía a la fábula, que en paz descanse, que fuiste lo mejor, que un amigo inolvidable, que una gran persona, todos esos mensajes que él le colgaba, mírenlo ahí, que él escribía o que él escribió después de su fallecimiento. Pero el que más preocupa, el que más está preocupando de Kendo Capone, señores, es el mensaje que le colgó, que le dejó, luego del fallecimiento de la fábula, es este mensaje que dice, nos vemos pronto, muy pronto nos vemos. O sea, ¿qué ha querido dejar dicho Kendo Capone? En otro mensaje ha dicho que es año más malo. A veces, señores, nosotros tenemos años, tenemos meses, tenemos días, tenemos semanas que son trágicos, que son malos. Pero usted que está viendo este video, usted ha pasado por semanas, por días, y hasta por meses, y hasta por años, que en su familia ha sido años desgraciados, como decimos, un año que no se lo deseamos a nadie. Y Kendo Capone se refiere a eso, a que como que los últimos años le han pasado situaciones, ha querido dejar dicho muy lamentable y muy malo para Kendo Capone, señores. Pero que ustedes saben que cuando una persona cuelga un mensaje diciéndole a un amigo que acaba de fallecer, el que se ha ido, y que esa persona ha venido arrastrando situaciones difíciles en su vida, y le agrega eso a ese amigo que acaba de fallecer, en paz descansa, vete con Dios, hiciste lo mejor que pudiste aquí en la tierra, era un guerrero. Nos vemos pronto, muy pronto nos vemos. Llaman mucho la atención, porque hay unos puntos suspensivos que muchas veces las personas comienzan a interpretar, que muchas veces las personas comienzan a preguntarse, ¿va a hacer esto, Kendo? ¿Va a cometer esto? ¿Va a hacer lo otro? Muy duro, Kendo Capone, señores, artista durísimo, es ra, reggaetón, durísimo. Pero ha llamado hoy a la atención estos mensajes que colgó Kendo Capone en la despedida de la fábula. ¿Qué habrá querido dejar dicho Kendo Capone con esos mensajes que él en la despedida de la fábula escribió? No es que Kendo Capone va a cometer quizá lo que muchos han estado pensando, no es que Kendo Capone va a intentar con lo que muchos hoy están pensando, con lo que muchos hoy estarían contemplando o analizando, porque es un artista de una carrera lindísima, es un artista durísimo, en fronteo y guerra son pocos los que se pueden enfrentar a la Kendo Capone. Son muy pocos. A veces, cuando pasamos por estas situaciones difíciles, de que se nos va un ser querido, de que se nos va una persona que uno ama, que uno quiere muchísimo, a veces hay cosas que decimos, pero es fruto de la impotencia que sentimos en ese momento, porque se nos va ese amigo, porque se nos va ese familiar, porque se nos va ese ser extrañable, inolvidable. A veces decimos ciertas cosas que usted la puede interpretar de otra manera, pero que no necesariamente es que se van a llegar a ejecutar o es que se van a llevar a realizar. Si no, a veces son expresiones de la misma impotencia que uno siente al ver perder una persona que uno ama, que uno quiere. Y ojalá esos mensajes que Kendo Capone acaba de realizar, de colgar, sean fruto de la impotencia, sean fruto del sentimiento solamente y que no se vayan a llevar a la realidad. Porque a Kendo lo queremos mucho, los dominicanos. A Kendo lo amamos mucho, los dominicanos. Y realmente, señores, por más que nosotros queramos ser humanos, tenemos que aceptar la realidad que unos van adelante y los otros van atrás. Y que de eso, de la muerte, de la muerte, solamente se escapan los que no han nacido. Solamente se escapan los que no han nacido o los que no van a nacer. Pero los que estamos vivos, tarde o temprano, nos toca. Y no sabemos cuándo ni de qué manera nos va a tocar. Tenemos que ir, por más que queramos, ir aceptando la realidad de que ya esa persona se nos fue y está en el lugar que Dios le tiene a cada persona que parte de este mundo. De este mundo, Dios le tiene el lugar a cada quien que se lo merece. Entonces, eso de Kendo Caponi, señores, queremos que solamente se quede en la impotencia, en la emoción del momento de la pérdida de su amigo, su hermano, su compañero, su colega, la fábula. Alesio, la fábula. Queríamos hablar de esta situación, de estos mensajes que han llamado mucho la atención a toda una comunidad de la música urbana y fuera también de la música urbana. Ha llamado la atención esos mensajes de Kendo Caponi. Ojalá, repito, y esto se quede solamente en la emoción del momento, la impotencia, de ver un amigo que se va y tú no poder hacer nada para regresarlo. Señores, queríamos decir y lamentar el fallecimiento de ese extraordinario artista. Suscríbanse, activan la campanita, me quité para ponerte la TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!